Victoria, porque ganaste la batalla, es un proyecto de reconstrucción mamaria gratuita para mujeres que fueron sometidas a una mastectomía a causa del cáncer y que nació en octubre del año 2019. Desde entonces se realizaron 22 cirugías que beneficiaron a 14 mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, aún en tiempos de pandemia. Yo me siento muy feliz, muy agradecida. Me volvió la alegría, la alegría de mi familia. Como le digo a la doctora Lorena, ya tengo mi pecho, ya le siento otra vez, ya está naciendo nuestro bebé, me dice, y la verdad que sí, doctora, me siento, y me siento súper bien. La cosmetóloga especializada en Francia, Mirtha González, decidió unirse al proyecto y se encargará de cerrar el círculo del tratamiento de las mujeres con la micropigmentación de areola mamaria. Y realmente yo me siento muy emocionada. Ese era el proyecto que yo tenía. Yo no vivo aquí, vivo en Francia. Y llegué hace dos meses y siempre dije que quería dejar un granito de arena en mi país. Así que soy yo la afortunada. Victoria es impulsado por la Oficina de la Primera Dama, en alianza con la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética SPACPRE, el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social. Realmente a mí me encantó el nombre de Victoria. ¿Por qué? Porque superar una patología oncológica y llegar a la reconstrucción es una victoria. Entonces devolverle un chiquitito a esa mujer, para mí es mágico. Y darle esa alegría a ella no tiene precio. Como cirujano plástico, miembro de la SPACPRE, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica es un honor enorme formar parte de este proyecto tan grande, tan único, con lo poco que nosotros podemos intentar ayudar a estas pacientes guerreras, ¿verdad? Brindarles un poquitito una esperanza. Lo más lindo que pudimos lograr es que varios colegas podamos unirnos a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Esta sensación del proyecto Victoria te llena el alma, que yo creo que es parte de la sabiduría que Dios nos pueda dar, podemos compartir. Y lo ideal es la consulta temprana para evitar llegar a una mastectomía. Sabemos que cuando llegamos a una mastectomía es porque llegamos un poco tarde en el alma. La premisa del tratamiento del cáncer en mamas en el punto de vista quirúrgico es la conservación de la glándula, la mamá. Un tratamiento conservador. Y mientras que nosotros podamos llegar a tiempo o lleguemos a tiempo para hacer este tratamiento, vamos a evitar todo el proceso psicológico y de sufrimiento que tiene esta mujer al perder una mama. Cuídate. Regalate vida con el control anual. ¡Viva la cama! ¡Viva la cama! ¡Viva la cama! ¡Viva la cama! CC por Antarctica Films Argentina